¡Buenos días, amigos! ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Y tus amistades cómo van? ¡Muy bien! ¡Haremos lo posible por ser buenos amigos! ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! Vamos a ver cómo están todos los niños de tres años. ¡Vamos! ¡Hola, Manuela! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien, Manuela! ¡Hola, María! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Genial, María! Vamos a ver... ¡Hola, Álvaro! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien, Álvaro! ¡Hola, Alejandro! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Genial, Alejandro! ¡Hola, Antonio! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! ¡Hola, Aira! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Genial! ¡Hola, María! ¿Cómo estás? ¡Hola, María! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! ¡Hola, Candela! ¿Cómo estás? ¡Hola, Candela! ¿Cómo estás? ¡Hola, Candela! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! ¡Hola, Martina! ¡Hola, Martina! ¡Hola, Martina! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Genial! ¡Hola, Josete! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! A ver... ¡Hola, Martina! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! ¡Hola, Paloma! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Genial! Bueno, chicos, pues ya nos hemos dado unos buenos días. Ahora vamos a ver qué día hace hoy. Pues mirad, por esta ventanita estoy viendo que entra un poco de sol, pero no te creas que hace mucho, mucho sol, ¿eh? Está un poco nublado, hay un poco de nubes. Mirad por vuestra ventanita, a ver si hay sol o nubes. Yo por mi ventana veo un poquito de sol y un poquito de nubes. Los vamos a poner aquí, ¿vale? ¡Pim! ¡Uy! ¡Que se nos cae la nube! ¡Nube! ¡Quédate ahí! Y el sol, juntitos, ¿vale? Sol y nubes, juntitos, juntitos, mirad. Así. Que se vean los dos. Oye, y vamos a ver qué día es hoy, ¿vale? ¿Vamos a cantar la canción de Doña Semanita? Venga. Una, dos y tres. Doña Semanita tiene siete días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para trabajar, sábado y domingo, para descansar. ¡Uy! ¡Que me duermo, chicos! Menos mal que me habéis despertado. ¡Mirad! ¡Hoy es martes! Cogemos el martes y lo ponemos aquí. ¡Hoy es martes! ¡Mirad, chicos! ¡Qué bonito el arco iris! ¿Os gusta la asamblea? ¿Eh? Hoy tengo una sorpresa para vosotros. Mirad, sabéis que es primavera, ¿verdad? Pues, nos vamos a aprender estos días una poesía muy bonita que os va a encantar. Hay que aprendérsela, ¿vale? Y cuando la sepáis un poquito, le decís a papá y a mamá que me mandéis un vídeo recitándola. ¿Vale? A ver si os la aprendéis. Venga, os la voy a enseñar. Mirad, necesitamos esto. La poesía se llama Susana la rana. Susana es una rana que vive en un jardín que anuncia alborotada. ¡La primavera ya está aquí! Despierta a nuestra tortuguita, croando. Croa, croa, tortuga, despierta, croa. Siempre ruidosa. ¡Levántate! ¡Que es primavera! ¡No seas tan perezosa! ¿Os ha gustado? Venga, la vamos a repetir, ¿vale? ¿Preparados? Susana la rana. Susana es una rana que vive en un jardín que anuncia alborotada. ¡La primavera ya está aquí! ¡Despierta a la tortuga! Despierta a la tortuga, croando siempre ruidosa. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Es primavera! ¡No seas tan perezosa! ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado la poesía? Bueno, pues todos los días la vamos a recitar un poquito y cuando la aprendáis, me mandáis un vídeo recitando la fenomenal, que os graben vuestros papis, ¿vale? Y esta ha sido la asamblea de hoy. Mañana un poquito más. Y ahora os voy a decir las fichas que tenéis que trabajar de moda la letra, ¿vale? Bueno, chicos, un besito mañana más. Sed muy buenos y que lo paséis bien. ¡Hasta luego! Mirad, chicos, en esta primera ficha tenéis que ayudar al señor estudioso a cruzar el puente, que lo va a hacer por aquí, por aquí, por aquí. Recordad que lo tenéis que hacer con lápiz o con rotus sin salidos de las rayitas desde la flechita mandona hasta el puntito. Y ahora en este ladito. Lo mismo, desde la flechita hasta el puntito. Vosotros lo vais a hacer mejor que yo con el ratón. Y al niño le vamos a ayudar a cruzar con el monopatín. Mirad, desde la flechita hasta el puntito, ¡zas! Y desde la flechita hasta el puntito, ¡zas! Y la siguiente ficha que tenéis para hoy es esta. ¡Oh! Que es que es primavera, chicos. Hay que colorear esta flor tan bonita. ¿De qué color tendrá que ser? Mirad, mirad estas y mirad lo que hay empezado. Tiene que ser morado, ¿vale? Toda enterita, sin salir. Nos hay que pintar por dentro, por dentro, por dentro, sin salirse, ¿vale? Hacerlo genial. Un besito, chicos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.